Muchas gracias, señor presidente. Con fecha 29 de noviembre, le trasladé pregunta a ese ministerio sobre la ejecución de los presupuestos de 2016 en relación con distintas obras presupuestadas para la provincia de Sevilla. En particular, y como ha recordado el presidente, dando cumplimiento al artículo 192 del reglamento, la presidencia de la Cámara me permite interpelarle a usted hoy para preguntarle por el tramo Espartinas-Valencina de la S40, para el que había presupuestados un millón de euros para 2016 y diez millones de euros para 2017. La pregunta es sencilla. ¿Cuál es el nivel de ejecución técnica de ese proyecto y cuál es el nivel de ejecución de gasto presupuestado para ese proyecto? Muchas gracias. Señoría, me van a permitir, en primer lugar, al ser mi primera comparecencia en esta legislatura, el ponerme a disposición de sus señorías, tanto a través de esta Comisión de Infraestructuras como personalmente. Bien, paso a responderle a la pregunta que me hace su señoría. Sí quiero recordarle con carácter previo que el trazado de la circunvalación Sevilla-40 ha sido resuelto a través de tres estudios informativos que se han aprobado a lo largo de los años 2003 y 2004, concretamente por el tramo que pregunta su señoría. Es el tramo del denominado sector norte-noroeste entre la A49 y la A4 en dirección hacia Córdoba. En este estudio informativo, como sabe su señoría, es donde se define la situación y la posición de los enlaces. En dicho estudio informativo no se incluyó ningún enlace con la carretera A8076, debido a su proximidad a la A49, porque en el estudio informativo, dada la proximidad que había entre ambas vías, la A49 y la A8076, y la funcionalidad principal que tiene que tener este enlace, la A49 como intercambiador de autovías, pues impedían que, según la normativa de trazado, se pudiera realizar esta conexión. No obstante, sí se puso de manifiesto en el proceso de información pública la problemática del acceso de Espartinas a la A49 y a la Sevilla-40, y para ello se propuso estudiar un enlace secundario o enlace satélite que permitiera una buena conexión con Espartinas. En el proyecto de construcción, por tanto, de la Sevilla-40, entre Almesilla y Espartinas, se incluye dicho enlace auxiliar que permite la conexión entre ambas autovías. Este vial de conexión entre el enlace auxiliar citado y el núcleo de Espartinas hay que decir que se puede resolver también de diversas formas, a través de una comunicación de competencia municipal del ayuntamiento, de Espartinas, y que se encuentra afectado por diversos desarrollos urbanísticos. Los enlaces a Espartinas desde la A49 quedan resueltos a través de los enlaces de Ginés-Bormujos y Bormujos de la Amitación-Umbrete, de los cuales se ha concluido con motivo de las mejoras que se han hecho en la autovía A49 mediante un tercer carril y actualmente no presenta problemas de capacidad. Esto es un poco lo que le puedo responder en cuanto a cuál ha sido la ejecución de este tramo de la autovía. Muchas gracias, señor Niño. Señor Pascual. Sí, yo le agradezco que me responda a otra pregunta parlamentaria, que no es la que traíamos aquí hoy, que es la que refiere al enlace de la A49 con Espartinas y que tiene resueltamente molestos a los vecinos de Espartinas, por cuanto a día de hoy siguen teniendo que salir a través de Ginés, de Bormujos, etcétera, y soportar enormes atascos en ese acceso. Pero no le preguntaba por este enlace, que está en otra pregunta parlamentaria, de la cual todavía no he recibido el amparo por parte de la presidencia de la Cámara. Le preguntaba por el tramo de la C40 Espartinas-Valencina, que es uno de estos muchos tramos que sí estaban presupuestados y de los cuales no hay todavía, tal y como me informan, nada hecho. Lo que quería saber eran las razones de por qué esos tramos no estaban siendo ejecutados y si era usted tan amable de darnos una cifra concreta. Y, por cierto, ya que estamos, quería decirle que al 80% de las preguntas que he realizado sobre el nivel de ejecución de los presupuestos para la provincia de Sevilla en materia de infraestructuras, la respuesta que he recibido ha sido una fotocopia del anexo 6 de inversiones presupuestarias para 2016, o lo que es el equivalente al indiferente de la legislación vigente, ¿no? Como decía aquel chiste. Yo quisiera, y entiendo que puede ser incómodo, quisiera que este ministerio nos dijera a los sevillanos por qué no se están ejecutando esos presupuestos y, en el caso de los que se están ejecutando, exiguamente, que nos dijeran qué porcentaje concreto se están ejecutando para que, entre otras cosas, la gente de Sevilla, las familias y los empresarios de Sevilla que planifican inversiones conforme a lo que dice su Gobierno puedan hacerse una composición del lugar de cómo y cuánto hacerlo, porque pareciera a día de hoy que son papel mojado esos presupuestos. Así que, nada, reiterar, si fuera usted tan amable, darme una cifra, un porcentaje de ejecución de ese tramo, más allá de las explicaciones que le agradezco, y tanto en el nivel de ejecución como en el nivel de ejecución técnica como en el de nivel de ejecución presupuestaria. Muchas gracias, señor Pascual, señor Niño. Bien, paso a responderle del tramo entre Espartinas y Valencina. Efectivamente, en los presupuestos generales del Estado había una estimación de un millón de euros. El total del importe del presupuesto en este tramo entre Espartinas y Valencina es de 46,92 millones de euros y la longitud es de 4,3 kilómetros. No se ha podido licitar porque el proyecto que estaba aprobado en fechas, creo que era en el año 2009, pues hay que actualizarlo y adecuarlo a la normativa vigente. Es en lo que ahora mismo estamos trabajando lo mismo que en el resto de los otros cuatro tramos que quedan en este sector para completar la circunvalación Sevilla 40. Estamos en ello y cuando se actualice este proyecto, de acuerdo con la normativa vigente, procederemos a aprobar el proyecto, a iniciar las expropiaciones y, posteriormente, a licitar las obras de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y contando con que el presupuesto del Estado para el año 2017 esté aprobado. Muchas gracias, señor Niño. Pasamos a la siguiente pregunta que figura en orden del día con el número 6.